Este igual de los 33 escalones es como la parodia de la película de Hitchcock de los años 30 y está toda con humor. Yo la vi en el Güemes de Mar del Plata. En el Güemes de Mar del Plata, que ganamos el Estrella de Mar. ¿Dos o tres? En el 2011 creo, 2012, una cosa así. Sí, hace años fue. Ahora, tienen que estar todos muy preparados físicamente. Yo la vi acá en Buenos Aires cuando estaba Laura también. Pero digo, tienen que estar todos muy bien preparados físicamente, porque el desgaste que hacen... Bueno, de hecho yo en dos semanas en una función me abrí la cabeza, terminé en la guardia, con 10 puntos en la cabeza, tomografía computada, porque hay una parte que yo corro entre la gente. Ah, sí. Qué buenísima. Seguí la función igual, frenamos, una médica me puso una... Y el actor sigue siempre. Sí, hay que seguir. Y el productor te obliga también. Claro. Y entonces, y ahí seguimos, seguimos, la segunda no la pude hacer, porque tiene un tajo así. La función debe continuar, es una frase que inventó un productor. Sí, la segunda realmente no la pude hacer, porque tenía un agujero así, y la médica me dijo, si yo te tengo que decir que si tienes que hacer lo que te acabo de ver hacer otra vez, no lo vas a poder hacer. Y después, una semana después, me desgarré el gemelo ahí corriendo y todo, porque yo todas las cosas que hago las hacía hace cinco años, las originé en el ensayo, ya tengo cinco años más. Yo creo que el público disfruta de sentir miedo, ¿no? Yo creo que le gusta. Sí, en realidad la primera es que lo que me pasó, el desgarro nadie se dio cuenta, pero porque seguí, no renqueaba ni nada, pero cuando me abrí la cabeza sí porque... Yo corro y vuelvo al escenario, cuando corrí me la di con todo. Pero seguí. Estaba así y lo que pasa es que no me di cuenta, volví al escenario, subí, y Nicolás, escarpino, se da vuelta, se pone blanco y me dice, Diego, y yo con la cara que puso. ¿Dónde fue eso? Hace dos semanas fue. ¿Con la adrenalina en el momento? Yo seguí, se me di cuenta y claro, está todo chorreado de sangre. Y le dije, me golpeé, pero estoy bien. De mi vuelta me fui y nada, frenamos. ¿Te dieron algún punto? ¿Diez? ¿Diez? A ver, date vuelta. No, está acá arriba, no se ve, está muy bien tapada. Pensé que se veía. No, igual la médica era una genia porque me cortó muy poco el pelo y todo, porque la segunda función la tuve, no la pudimos hacer. ¿No te desmayaste? No, gracias a Dios no me desmayé, ni me mareé ni nada. Y la segunda parte, me faltaban como 25 minutos de obra. Y ahí la volví a hacer, la doctora esa que estaba en el público me puso una venda. ¿Pedieron un médico? Había mucha gente, gracias a Dios había. ¿Pedieron un médico? Pedimos la ambulancia que nos llegaba, no sé qué, y entonces había muchos doctores en la platea. Y es una obra muy vista por los médicos. Y vino una doctora. Es excelente, ve acá porque es excelente en el Picadillo. Me puso una venda y la terminé así. Muy inglesa, tiene una cosa misteriosa. Además tiene mucho humor. Sí, tiene humor además. Esto es una mezcla, somos cuatro actores haciendo 60 y pico de personajes. Una vez estaba haciendo una obra y una actriz se sintió mal. Y yo salí a escena, me puse una bata, no estaba yo en escena en ese momento, y pedí un doctor, un doctor, y la gente creía que era la obra. Claro. Yo decía, es verdad, es verdad. Acá lo que pasa en los truenos de escalones es que jugamos mucho con cuatro actores haciendo una obra. Entonces no se sabe cuándo, yo digo, ahí suena el teléfono y no suena, y lo mira el sonidista y lo regaña, lo reta, no sé qué. Y acá la gente pensó que cuando yo volví de la corrida me había puesto sangre, porque jugamos con eso. Claro, claro. Sí. Y no era. Ahora me acordé, era una obra que se llamaba Constancia, que yo hacía en el Teatro Estrella. Claro.